Oye, villa. Dime, JQ. ¿Cuánto es de Carolina a la guancha? Da banda. ¿Depende de qué? De la chatarra que tengo. Da banda. ¡Azuma! Y oye, Nelson. Dime, JQ. ¿Cómo sabes si una gata está buena en la disco? Da banda. ¿Depende de qué? De la nota que tenga el canteca. Que si vinimos a vacilar, da banda. Que si nos vamos a borrachar, da banda. Después nos vamos a puchar, da banda. Da banda, da banda. Da banda. ¿Depende de qué? De la nota que tenga el canteca. La banda. ¿Depende de la fama? De tu pala de mocho. Andamos puertas que es un trompo sin la zaga. Se tira dos a como si no llena yoga. Sala, dale mueve la gilipollas. Y la tinta con las hijas en tu pala de hora. Que si vinimos a vacilar, da banda. Que si nos vamos a borrachar, da banda. Después nos vamos a murchar, da banda. Da banda. Da banda. Da banda. Que si vinimos a vacilar, da banda. Que si nos vamos a borrachar, da banda. Da banda. Después nos vamos a murchar, da banda. Da banda. Da banda. Da banda. Da banda. ¿De qué? No es ese malo que llevas una mala racha. Debe que charra bailando la chacha. Estas tambaleando cuando te agachas. ¡Ey! ¡Una! Mamá! Que bueno video? Ol covet... No me missed. Vi quite... Wee... ... Week is? Que si vinimos a vacilar, la banda, que si nos vamos a emborrachar, la banda, después nos vamos a munchar, la banda, la banda, la banda Que si vinimos a vacilar, la banda, que si nos vamos a emborrachar, la banda, después nos vamos a munchar, la banda, la banda, la banda Que si le son pa' vacilar, la banda Que si se va a emborrachar, la banda Perreque si no va a montar, la banda La banda, la banda JQ, Flow la discoteca 2 Villa, Daniel, el que seguía Flow Music, Infection Music Perreque, Meso, Diles Esto no es pichadera, esto es nuestra propia loquera Tapan, banda 3, 2, 1 Mueve, donicia Mamá Dora, diga ahí algo Hola papi, bienvenido Dame Margarita, un beso